Muy buenos días, Fati. En efecto, nos encontramos aquí en Iquitos, en la zona de Belén, donde lamentablemente el día de ayer un gran incendio consumió la vivienda de cientos de compatriotas. Y precisamente para traer ayuda y traer al Estado en esta zona, nos encontramos con el Presidente de la República, Ollantumala, quien nos dará sus apreciaciones y también el reporte que le han dado en este momento en la zona de Belén. Bueno, buenos días a todos. Aquí desde Belén estamos constatando esta desgracia que ha afectado a aproximadamente 140 familias que hoy día se encuentran cobijadas en el colegio que se encuentra a 200 metros del área sinestrada. Estamos recorriendo el área sinestrada, lo que encontramos es todavía las cenizas, los vestidos frescos, el calor todavía del fuego. Y ya están trabajando el ejército peruano en lo que es la remoción de los escombros. Está ahí su alcalde, el alcalde de Belén, está el Presidente Regional, Iván Vázquez Valera. Está también el Jefe de Indes y General Murguirpio, con la ayuda necesaria. El día de la madrugada ha salido un antonó trayendo material que ayuda a esta población. El día de hoy se va a hacer un segundo vuelo de Lima y un tercer vuelo de San Martín trayendo materiales que puedan apoyar a los magnificados, desde las formaciones de indes y que tenemos. Asimismo, esto nos lleva a la necesidad de acelerar el proyecto que tenemos de mejoramiento de viviendas, y en este caso reconstrucción de viviendas por más de 130 millones de soles, que implica también el mejoramiento de pistas y veredas y accesibilidad a la zona de Belén. Asimismo, hemos comprometido hoy día, en horas de la tarde o la noche, probablemente, a través del gobierno regional, estemos entregando los juguetes a los niños dentro de lo que es el marco de la campaña navideña. Señor presidente, se hizo también un importante anuncio, aprovechando su estadía acá, junto con el ministro de Vivienda, sobre el tema de construcción de viviendas y la obra de agua y de salida para esta zona que, por bastante tiempo, ha padecido de estos servicios. Bueno, es verdad, y lo interesante de este tema es que ya es un programa que ya habíamos ido diseñando con el Ministerio de Vivienda y Construcción, con el ministro René Cornejo, este programa de mejoramiento de viviendas, de puesta en valor de Belén, es el tema de que la población danificada también va a comprometerse a trabajar en la remoción de escombros y en la reconstrucción de viviendas. Sí, presidente. En esta política de movilización del Estado, de salir de Lima, teníamos entendido también que iba a realizar un consejo de ministros descentralizados en la ciudad de Pasco. ¿Qué información podría dar al respecto? Bueno, lamentablemente, todas las informaciones, particularmente, fundamentalmente el tema del clima, nos están obligando a suspender este consejo de ministros descentralizados y recalendarizarlo próximamente, espero que en unos cuantos días. Esto ayer le pusimos en conocimiento del presidente regional, Pedro Meléndez, en horas de la noche, porque hasta el último momento hemos estado monitoreando la prevención del clima. Desde Iquitos me informan de que está todavía la zona cerrada, por lo tanto, si en lo que va del transcurso de esta hora, la próxima hora, no mejora el clima, tendríamos necesariamente que suspender y reprogramar el consejo de ministros descentralizados, pidiéndole todas las disculpas del caso a la población de Pasco, particularmente Villarrica, donde está Cleber, donde están las autoridades, en vista de que no es posible llegar por vía aérea a esta ciudad. Y justamente traíamos proyectos importantes, como el proyecto de saneamiento, la aprobación del proyecto de saneamiento y su financiación, lo que es saneamiento básico de la ciudad de Cerro de Pasco, que es un anhelo histórico que esperan nuestros compatriotas de Cerreños. Así que vamos a ver qué pasa en esta próxima hora, ojalá mejore el clima. Lamentablemente hasta el momento nada nos hace prever eso. En todo caso, se va a tener que reprogramar la visita. Muchísimas gracias, señor presidente, por este enlace para TV Perú, desde la zona de Belén, donde el Estado se movilizado precisamente trayendo ayuda para cientos de compatriotas que lamentablemente el día de ayer perdieron sus viviendas, y por el momento tienen la asistencia de la autoridad y del Estado presente aquí. Eres de Iquitos. Informo para ustedes, Mónica Maldonado. Muy bien, muchísimas gracias a nuestra compañera Mónica Maldonado por hacer posible también esta comunicación. El presidente ya lo anunciaba, se ha llevado la primera ayuda para estas personas damnificadas y también se está evaluando el tema del viaje a Cerro de Pasco para hacer posible este Consejo Descentralizado del Consejo de Ministros. En todo caso, las condiciones climatológicas lo determinarán más adelante. Hasta aquí este informe. Continúe usted con nuestra programación.